Queremos irnos hasta Sucre con un contacto a través del Zoom para agradecerle la gentileza que ha tenido de dialogar unos minutitos con nuestra audiencia. El doctor Alan Vargas, que es abogado constitucionalista y él además es miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Gracias por aceptar compartir estos minutitos con nuestra audiencia. Bueno, pues aquí inquietos, preocupados por estas últimas novedades que han surgido. Seguramente es la noticia del año en términos judiciales. No creo que haya otra que la supere. La decisión que han tomado los miembros del Tribunal Constitucional de autoprorrogarse, de hacer que su mandato que constitucionalmente estaba previsto para fenecer este próximo 31 de diciembre, ellos lo hayan extendido por un tiempo que se considera indefinido hasta tanto se hagan los procesos respectivos para dotar de nuevas autoridades al órgano judicial. Bienvenido otra vez. Y doctor, cuéntenos un poco sus primeras impresiones. ¿Cómo le cayó esta noticia emanada del TCP? Buenas noches, gringo. Un gusto. Gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente la noticia, la decisión del Tribunal Constitucional ha caído como un balde de agua fría para muchas autoridades, porque se esperaba de todo menos la autoprorroga de los propios magistrados, ¿no? Y es que la situación en la que estamos también es también complicada porque efectivamente la Asamblea Legislativa nos ha metido en un entuerto en virtud de haber aprobado ciertos reglamentos de preselección que no cumplían con las condiciones de constitucionalidad mínimas que ya fueron observadas en una anterior sentencia por el tribunal. Y sin embargo, pese a la subsanación de alguna manera de este proyecto de ley último que se puso a consideración del tribunal a través de una consulta, fue que salió precisamente esta decisión en sentido de, como es de rigor, verificar si era compatible o no con las normas de la Constitución, estas normas proyectadas en la disposición legal que se estaba trabajando. Pero lo sorprendente fue que hayan adoptado una decisión de oficio y obviamente actuando extra Constitución, ¿no? Bueno, efectivamente esa es la temática de la entrevista. Exactamente, doctor. Bueno, de todas las cosas que usted ha escuchado, me imagino que ha estado haciendo el seguimiento respectivo, han habido pronunciamientos de autoridades actuales, exautoridades, exmiembros del órgano judicial, exlegisladores, etc. Seguramente usted ha podido recoger todos esos criterios, esas opiniones. ¿Cuál cree usted que es, cómo debería ser la lectura más correcta? Usted ya ha dado una introducción. Pero, ¿por dónde deberíamos interpretar esta decisión que han tomado los miembros del tribunal? ¿Era el único camino posible? ¿No había otra alternativa? Efectivamente, a primera vista, no había otra alternativa sino la de pronunciarse sobre la situación en la que nos encontramos. Porque efectivamente la ciudadanía está esperando conocer y saber cuál va a ser el rumbo y el destino de las elecciones judiciales que ya deberían haberse llevado adelante este año y que sin embargo se han suspendido precisamente por esa constante lucha política en la asamblea legislativa, esa constante rivalidad que en realidad nos perjudica a todos porque es precisamente por ello que no se ha podido concretar la preselección de candidatos ni mucho menos la programación de las elecciones. En todo caso, lo que ha hecho el tribunal es verificar precisamente las normas del proyecto de ley transitoria que se había formulado para garantizar la realización de las elecciones judiciales, habiéndose señalado algunos plazos, algunas fechas concretas, a fin de llevar adelante, aunque a cuestas, este proceso de preselección precisamente en aras de brindarle a la ciudadanía algún tipo de certidumbre. Y en esa medida es que el Tribunal Constitucional también ha actuado tratando de resguardar la seguridad jurídica, verificando efectivamente que muchas de las normas en ese proyecto de ley que se trabajaba en el Parlamento no están acordes a la Constitución, ha expuesto sus razones, sus fundamentos jurídicos están en la sentencia y sin embargo existe una disposición por la cual el tribunal se ha animado a disponer, decidir de oficio la prórroga del mandato de las autoridades electas. Obviamente este tribunal tenía un marco concreto, tenía un caso concreto que resolver, tenía que pronunciarse únicamente sobre si el proyecto de ley era o no era constitucional, si era o no conforme a la Constitución. Sin embargo, la situación y precisamente el contexto en el que nos encontramos es lo que ha obligado a pronunciarse también sobre el rumbo de las elecciones judiciales. Ahora, ¿cuál es el problema? Han existido muchos análisis en sentido de que el tribunal se habría extralimitado en sus atribuciones, inclusive dicen que habría usurpado funciones en la voz de algunos otros analistas y otros colegas que se han pronunciado al respecto. Y sin embargo creo que hay que tener un poco de mesura respecto a la lectura que le vamos a dar a esta parte de dispositivo. Si bien efectivamente el tribunal debía pronunciarse en pro de la seguridad jurídica tratando de interpretar la Constitución, tratando de establecer cuál es el sentido o cuáles son los nuevos márgenes de acción para llevar adelante la elección judicial, es lo que ha hecho cuando dispone prorrogar el mandato de las autoridades del órgano judicial. Pero la extralimitación o el graso error en que incurre es cuando se pronuncia sobre sí mismo y dice que tanto el órgano judicial como el propio Tribunal Constitucional podrán prorrogar sus funciones hasta en tanto se convoquen a las elecciones judiciales que por mandato constitucional se deben llevar adelante. Esto es lo que precisamente llama la atención porque el tribunal podía pronunciarse acerca de la continuidad del servicio judicial a nivel del órgano judicial, pero no podía pronunciarse acerca de sus propias actividades o no podía habilitarse, autoproclamarse como autoridad competente para asumir conocimiento de las causas que obviamente están dentro de su estancia. En consecuencia, lo que ha hecho es extralimitarse cuando se ha pronunciado sobre sus propias causas. Ha actuado, como bien han dicho muchos, como juez en su propia causa. Y efectivamente esto es lo que tiene sus derivaciones porque las consecuencias legales están a la vista. Esto implica que el tribunal habría emitido una resolución en primer lugar contraria a la Constitución en la medida en que habría usurpado las funciones del órgano legislativo que es el único órgano del Estado que podía haber dispuesto mediante ley, por supuesto, la continuidad o no o la prórroga de mandato mediante una disposición legal, esto en virtud del principio de reserva legal. En segundo lugar, el tribunal podía proteger de alguna manera la continuidad del servicio judicial y de esta manera pronunciarse sobre el órgano judicial, pero no así sobre sus propias funciones, sobre sus propias causas y sobre su propia competencia. Esto implica, por supuesto, no solamente la probable comisión de una resolución contraria a la Constitución y las leyes, sino también la comisión de una usurpación de funciones que son básicamente delitos tipificados. En consecuencia, la ley penal es la que establece las sanciones y en todo caso, estas autoridades, nuevamente, al extralimitarse en sus atribuciones, al haber emitido directamente decisiones que no van con el orden constitucional y que atentan al principio de legalidad, es lo que están precisamente poniendo en riesgo la seguridad jurídica de todos. Y sobre todo, también, no se sabe cuál va a ser el destino y la validez sobre las decisiones que pueda asumir este tribunal a partir del fenecimiento de mandato sobre las causas que todavía tiene pendientes. Ese es el gran problema que nos avisó ahora. De acuerdo. Estamos con el doctor Alan Vargas, él es abogado constitucionalista. Justamente, la última pregunta que queríamos formularle va por ahí. ¿Consecuencias de esto? Se ha escuchado el ánimo de algunos legisladores que hablan de hacer inmediatamente, organizar inmediatamente un juicio de responsabilidades en contra de quienes han tomado esta determinación. Hay otras autoridades que han anunciado que van a ir al ámbito internacional, ¿no es cierto?, para plantear esta denuncia y esto, obviamente, tendría otro tipo de repercusiones y posiblemente otras connotaciones. Otros se siguen preguntando, ¿qué va a pasar con aquellas causas que ellos firmen o sentencien o dispongan a partir del 2 de enero del año que viene? ¿Cuán susceptibles son estas de que sean válidas o sean recurridas o sean susceptibles de nulidad, etcétera? ¿Qué escenario complejo? ¿Cómo garantizarle al litigante, al que tiene en este momento pendiente una resolución en el TCJ, en el TCP, en el mismo Tribunal Agroambiental? ¿Quién te garantiza que lo que estos señores firmen el 2 de enero, el 3 de enero, los días que dure su mandato hasta tanto vengan las nuevas autoridades, va a tener validez jurídica? ¿Qué tema, doctor? Efectivamente, esa es la encrucijada ahora en la que nos encontramos los ciudadanos y, por supuesto, en virtud de la decisión emitida por el Tribunal Constitucional, que por mandato constitucional también es vinculante y de cumplimiento obligatorio, las causas que todavía quedan pendientes en sus despachos de los magistrados van a merecer un pronunciamiento a través de sentencias constitucionales con las fechas que correspondan. Sin embargo, en virtud de esta prórroga de mandato, efectivamente, van a seguir actuando bajo la tutela de esta disposición que ellos mismos han aprobado. Salvo que el órgano legislativo efectivamente adopte una posición política, adopte consensos que son necesarios en este momento y que, por supuesto, emita la disposición legal que pueda garantizar, primero, la continuidad del proceso de selección de autoridades, ajustándose a las observaciones de constitucionalidad que ya ha hecho el Tribunal Constitucional, y, por otro lado, también estableciendo de manera legal, vamos a decir, la continuidad del mandato que tienen las autoridades electas, tanto en el órgano judicial como en el Tribunal Constitucional. Y esto en mérito a que los estándares interamericanos, de los cuales Bolivia forma parte, nos obligan a establecer un marco de reserva legal, un principio de reserva legal nos obliga a establecer disposiciones claras y concretas aprobadas por el órgano legislativo para que los actuados, las actuaciones que pueda llevar adelante tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo de Justicia, puedan ser válidas y no atacadas por vicios de nulidad. Ahora, por otro lado, el hecho o la alternativa de acudir a instancias internacionales se verá únicamente cuando se hayan agotado las vías internas de reclamación. O, en todo caso, vendrá que acreditarse una franca vulneración de derechos humanos para que pueda aperturarse la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por vía de medidas cautelares en el caso concreto en que se alegue la franca vulneración o directa vulneración de derechos y garantías en casos concretos. Entonces, cada una de esas alternativas tiene sus aristas, tiene sus pasos a seguir, y, por supuesto, obviamente, esta es la encrucijada en la que nos encontramos ahora en virtud de la decisión cuando, en realidad, lo que esperábamos era tener mayor seguridad jurídica en cada uno de los casos y situaciones concretas que debe resolver a la altura de estos tribunales. De acuerdo. Doctor Alan Vargas, le agradecemos muchísimo. Ha sido muy enriquecedor a su exposición. Nos ha dado datos novedosos, frescos. Esperemos que se pueda llegar a un escenario que pueda generar ciertas condiciones dentro de todo este desajuste que se ha provocado en el ámbito, sobre todo en el ámbito constitucional de nuestro país, se pueda, de alguna manera, encontrar algunos caminos que puedan ser paliativos. Un acuerdo político, decía usted, doctor, que podría ser en este momento el que pueda, de pronto, tratar de encaminar un poco las cosas hacia un escenario de mayor certidumbre. Lo estaremos molestando seguramente más adelante para conocer su lectura, su análisis respecto a estos temas. Ha sido un placer, doctor. Le agradezco muchísimo en nombre de toda nuestra audiencia. El gusto es mío, gringo. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muy amable. El doctor Alan Vargas, abogado constitucionalista, compartiendo sus percepciones, sus reflexiones respecto de la situación que vive nuestro país tras conocerse esta determinación del Tribunal Constitucional de ampliar el mandato de las altas autoridades del órgano judicial de nuestro país y del propio Tribunal Constitucional. Vamos a hacer una pausa. Son las 9 con 29 minutos. Enseguida, cuando volvamos, vamos a hablar un cachito de fútbol. Les vamos a actualizar. Obviamente, los fanáticos del fútbol están prendidos con los partidos que ahora mismo se están jugando. Los que no y quieren saber más o menos los resultados, se los vamos a contar ahorita tras esta pausa. Aguárdenos.